Ok, vamos a hacer algo, vamos a terminarla, ¿ok? Por ejemplo, la letra B, para ir, letra B, estamos en la unidad 3, página 21 del Wordbook, ¿ok? Ejercicio número 3, yo podía leer, yo podía leer cuando yo tenía, I could read, I could read a book, ¿ok? Yo podía leer un libro, oh, sorry, I read a book when I was 7 years old. 7 years old. Yo podía leer cuando yo tenía 12 años de edad. La última, I couldn't, I couldn't, yo no podía, I couldn't go out, yo no podía salir, I couldn't go out when I was, cuando yo tenía 5 años de edad. Cuando yo tenía, oh, sorry, cuando yo tenía 5 years old. Ok, ahí está chicos, ¿bien? Bien, entonces, lección 1, lección 1 de la unidad 3, ¿ok? Fíjense que esta la hicimos la clase pasada y estamos repasando, pero la mayoría no quiso copiar. Ok, chicos, no importa, allí está, ¿ok? Vayan copiando, por favor. Muy bien. De todas maneras, les repito, esta clase está siendo grabada y en máximo 1 o 2 días ya está en Cubicol para que ustedes puedan revisar su clase, ¿ok, chicos? Bien, ahora sí, rápidamente, chicos, rápidamente vamos a la lección número 2. Lección 2, ya, oh, me pasé, lección 2. Ok, chicos, fíjense, ¿qué tenemos acá? Complete the card, complete la carta, el recuadro. Aquí vamos a practicar vocabulario, vocabulario, ¿ok? Este vocabulario que vamos a tener acá, lo vamos a utilizar en la siguiente lección. Así que presten atención. Ya esto lo practicamos en el student book, ¿recuerdan? Adjetivos comparativos. Tenemos el adjetivo y luego vamos a colocar cómo es su adjetivo comparativo. ¿Ok? Rápidamente. Muy bien, yo les voy a ayudar, chicos, para que avancemos. Por ejemplo, a happy, happy es un adjetivo. Bien, ¿ahora cuál va a ser su comparativo? Happy, yo soy feliz. Yo soy happier, más feliz. Happier. Ahí está, oh, con doble P, sorry. Happier, ¿ok? Das ist der komparativ. Of this objective, ¿ok? Es el comparativo de happy. Happy, happier. Happy, happier. ¿Ok? Now, difficult. Yo explicaba la clase pasada cuando tenemos una palabra de tres cifras, cifras, perdón, de tres sílabas, sorry. Cuando tenemos una palabra de tres sílabas, se debe decir más difícil. Por ejemplo, difficult, difícil, tiene tres sílabas. Entonces, para utilizar su comparativo, simplemente le agregamos more difficult. Difficult. Ahí está, ¿ok? More difficult. Muy bien, chicos. Tall. Comparativo. Allí está en el student. Taller. ¿Te acuerdas? Small. Small. Smaller. Porque los adjetivos cortos de una sola sílaba, sí tienen su, sí tienen su, su adjetivo propio. ¿Ok? Beautiful. Exactamente como difficult. More beautiful. Beautiful. More beautiful. Okay. More beautiful. More. More. Be. Be. Beautiful. Esa palabra es muy bonita. Beautiful. More beautiful. Intelligent. Es una palabra de tres sílabas. Entonces, more intelligent. More intelligent. Ok. In-te-o-yent. Bien. Good. Ok. ¿Cuál es el comparativo? ¿Cuál es el comparativo? ¿Cuál es el comparativo de good? Well. ¿Te acuerdas? Well. Perdón. El comparativo de good es better. Better. Mucho mejor. Better. Much better. Careful. Carefully. Carefully. Far. 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 Far is farther. ¿Ok? Esto es vocabulario, chicos. Vocabulario. Cheap. Cheaper. Vayan copiando, chicos, por favor. Cheaper. Admitir. Fíjense. Va llegando un niño a esta hora. Cheaper. ¿Ok? Cheaper. Strong. Stronger. Más fuerte. I'm stronger than yesterday. Like the sun. Remember that? Stronger. Stronger. Ok. Fíjense. Repasamos. Happier. More difficult. Taller. Smaller. More beautiful. More intelligent. Better. Carefully. Further. Further. Stronger. ¿Ok? Son los comparativos de esos adjetivos. Esto es simple vocabulario. ¿Cómo practicamos estas palabras? Haciendo oraciones. ¿Ok, chicos? Good. Fíjense. Interesting. Interesting. Es una palabra de tres sílabas. Entonces, su comparativo va a ser more interesting. Más interesante. ¿Ok? Igual que inteligente. Igual que difícil. More. Interesting. Fíjense. Allí está. Hard. Harder. Do-do-do. Harder. Big. Big. Bigger. 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 Boring. Ah, sorry. Expensive. Expensive. Es more expensive. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más grande acá. ¿Ok? More expensive. More expensive. Ahí está. Boring. Boring. More boring. No, boring es igual. Es igual. No cambia. Boring. Much better. Much better. Younger. 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 My younger brother. Mi hermano menor. My older brother. Mi hermano mayor. Remember that? Funny. Funny. Funnier. Ok, chicos. Vocabulario. Vocabulario. Ok. Vamos a llenar la tablita. Easy. It's easy to do wordbook. Right? It's fácil. It's easier. It's más fácil if you study. Easier. It's más fácil. Easier. Ahí está. Easier. Good. Bad. Oh. It's bad today. But tomorrow maybe worse. Mal. Peor. Worse. Worse. And the last one. The last one significa peligroso. Dangerous. Es comparativo. Es more dangerous. Dangerous. Ok. Ahí está, chicos. Ok. Ahí está. Me vayan copiando, por favor. Muy bien. Esto es simplemente, es simplemente vocabulario que vamos a utilizar entonces en la lección siguiente. Ok. Fíjense. Chicos, quedan tres minutos. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerle rápidamente esta oración que está acá. Ok. Make comparative sentence. Simplemente haga, make, oraciones comparativas. Make comparative sentence. Make comparative sentence. Entonces, bien. Tenemos tres palabras. Frutas. Tenemos aquí un adjetivo. Y tenemos dulces. Candies. Fruit. Good. Candies. Fruit. Good. Candies. Ok. Entonces, vamos a formular. Vamos a formular qué cosa. Oraciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo frutas. Good. Candies. Yo podría decir esto. Frutas. Fruits. Are. Good. ¿Cuál es el comparativo de good? Better. Allí está. Lo acabamos de hacer. Entonces, frutas son mejores que candies. ¿Lo ven? Las frutas son mejores que los dulces. Fruit or better. Better than candies. Good. El comparativo de good. Ok. Vamos a utilizar acá. Better. El comparativo del adjetivo good. Ok, chicos. Bien. Bien. Tenemos clase otra vez el día miércoles. El día miércoles adelantamos entonces la unidad, la lección 2 y 3. Y seguidamente tenemos la prueba de salida. Entonces, yo allí le voy a dar las pautas. Pero básicamente va lo mismo. Ok, chicos. Entonces, bien. Copien, por favor. Copien, por favor. Ok. Vamos a hacer el Wordbook al 100%, chicos. Ok. Yo necesito que el Wordbook esté completo. El Wordbook y el Student Book. Entonces, bien. Nos vemos el día miércoles. Terminen, por favor, la lección 2 y 3. 2 y 3. ¿Qué pasó, Eric? Dime. The leaders of today, tomorrow and forever. Bien. Gracias por ver el video.